Estas palabras de amor te canto yo a ti papá Que privilegio tener un varón en el hogar Que me enseñó a caminar, que me llevó por el pie Y del que yo recibí, ejemplo, amor y vivir Que tan importante es el Padre en un hogar Que el mismo Jesús se dio el lujo de dos papás Que tan importante es el hombre en un hogar Que a San José y a Dios los nombró sus papás Hoy quiero Padre cantar estas palabras a ti Y agradecerte porque tú me haces muy feliz La unión de ti con mamá me dio la vida a mí Que fortuna yo tener el hogar de Nazaret Que tan importante es el Padre en un hogar Que el mismo Jesús se dio el lujo de dos papás Que tan importante es el hombre en un hogar Que a San José y a Dios los nombró sus papás Que tan importante es el Padre en un hogar Que tan importante es el Padre en un hogar Que tan importante es el padre en un hogar Que el mismo Jesús se dio el lujo de dos papás Que tan importante es el hombre en un hogar Que a San José y a Dios los nombró sus papás Que tan importante es el padre en un hogar Que el mismo Jesús se dio el lujo de dos papás Que tan importante es el hombre en un hogar Que a San José y a Dios los nombró sus papás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!